¿Qué es lo que crea un culto? El mismo Cristo en su majestuoso Sermón de la Montaña nos enseñó a no juzgar ni hipócritamente ni autojustificándonos. Como frágiles mortales nosotros solamente podemos mirarlo de afuera. Es Dios quien únicamente difierne las indicaciones del corazón. 1 Crónicas 28.9 Jeremías 17.10 Dicho lo anterior, déjeme reiterar no obstante que aquellos que con todo conocimiento abrazan la teología de la fe están evidentemente comprometiéndose con un evangelio diferente el que a fin de cuentas no es ni siquiera un evangelio. No olvidemos que la escritura nos amonesta en términos muy fuertes a que probemos todas las cosas por la palabra de Dios y que nos aliemos únicamente con lo que es bueno. Primera traducencia 5.21 Hecho 17.11 Como Judas nos exhorta, le vamos a condenar ardeamente por la fe. Judas 3. Para cuando usted termine de leer este video, se habrá enfrentado ya cara a cara con una detallada documentación que demuestra conclusivamente que muchos de los grupos que pertenecen al movimiento de la fe caen dentro de la categoría de cultos. Necesitamos, por tanto, entender con exactitud qué significa el término culto. De acuerdo con el propósito de este video, enfatizaré dos aspectos a través de los cuales un culto puede ser identificado. Primero, un culto puede ser definido desde una perspectiva sociológica. De acuerdo al sociólogo J. Milton Ginger, el término culto es usado en sentidos diferentes usualmente con la connotación de algo pequeño en tamaño, búsqueda de una experiencia mística, ausencia de estructura organizativa y la presencia de un líder carismático. Generalmente, los sociólogos han tratado de evitar apreciaciones negativas en sus descripciones de los cultos. Lo mismo no puede ser dicho, sin embargo, del público en general. De acuerdo con el estudioso de las religiones J. Gordon Melton, los años 1970 vieron la emergencia de los anticultistas seculares, quienes empezaron a hablar de los grupos de culto destructivos que hipnotizaban o les lavaban los cerebros a sus reclutados, destruían su habilidad para hacer juicios razonables que les convertían en esclavos ante las autoridades del líder. Los cultos de esta variedad son percibidos como engañosos y manipuladores con el liderazgo del grupo, ejerciendo control prácticamente sobre todos los aspectos de la vida del miembro. Además, los convertidos son separados de todas sus relaciones anteriores, incluyendo familiares y amigos y de ellos se espera que den su devoción completa, lealtad y su sometimiento al culto. Ejemplos de cultos señalados como sociológicamente destructivos van de los Hare Krishnas, a la iglesia de la Unificación del Reverendo Sunmi Yunmon y hasta la Familia de los Amados, bajo el liderazgo de Moisés David Berg. Una segunda manera de definir un culto es la de la perspectiva teológica. Un culto, en este sentido, es visto como un grupo pseudo cristiano. Como tal, el grupo reclama ser cristiano, pero niega al mismo tiempo una o más de las doctrinas esenciales del cristianismo histórico. Estas doctrinas enfatizan tales asuntos como el significado de la fe, la naturaleza de Dios y la persona y la obra de Jesucristo. El profesor Gordon Lewis, del seminario de Denver, lo dice suficientemente de esta manera. Un culto es, entonces, cualquier movimiento religioso que afirma reconocer a Cristo o la Biblia, pero distorsiona el mensaje del cristianismo. Uno, añadiendo una nueva revelación. Dos, desplazando una verdad fundamental de la fe con un asunto de importancia secundaria. El fundador del Instituto Cristiano de Investigaciones, Walter Martin, añada que un culto puede ser también definido como un grupo de personas que se dejan conducir por las interpretaciones erróneas de la Biblia hechas por uno o más líderes. Desde una perspectiva teológica, los cultos incluyen organizaciones tales como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Universal de Dios, la Torre del Vigía y Sociedad de Tratados y la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Una característica primaria de los cultos en general es la práctica de sacar los textos bíblicos de su contexto con la finalidad de disponer de protestos para sus perversiones teológicas. Además, los cultos han hecho un arte de su habilidad para usar la terminología cristiana, añadiendoles nuevos significados a las mismas palabras. Por ejemplo, a pesar de que todos los cultos guionan el nombre de Jesús, ellos predican a un Jesús totalmente diferente al de Jesús de la fe histórica cristiana. Como Jesús mismo lo planteó, la prueba definitiva está en la respuesta a esta pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Mateo 16.15 Los mormones contestan la pregunta diciendo que Jesús es meramente el hermano espiritual de Lucifer. Los testigos de Jehová aseguran que Jesús es el arcángel Miguel. Los proponentes de la nueva era se refieren obviamente a Jesús como una encarnación de Vishnu o identificándolo como un mensajero místico. Los adherentes de la fe, a pesar de la blasfemia implícita, reducen a Cristo aún más bajo nivel. Para ellos, Él no es una encarnación de Dios mucho más de lo que pudiéramos ser nosotros mismos.